La Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas considera la violencia de género como un problema de salud pública. Hagamos un minuto de no silencio, porque la mejor manera de evitar más víctimas es alzando la voz. Basta de decir, mira cómo maneja, debe ser mujer. Basta de acosarnos por la calle. De aprovecharnos en el transporte público. Basta de juzgarnos por nuestra manera de vestir. Basta de amenazarnos. Basta de tratarlas como una cosa. De creer que son nuestros dueños. Basta de maltratarlas. De perseguirlas. De hacernos creer que no valemos nada. Basta de creer que llegaron a un puesto porque se acostaron con alguien. Basta del decir, les pasó porque estaban solas. Basta de golpearlas. Basta de matarnos. Basta. 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 Basta de la violencia de género.